Cuando hablamos de prevención, hablamos de decisiones, claramente, de poder hacer cosas antes de que venga una enfermedad o un diagnóstico negativo. Cuando eso llega, siempre impacta en la vida de muchísimas personas. Hoy vamos a hablar con alguien que transitó por situaciones personales y que, por suerte, también, gracias a su formación como médico, ha podido transformar toda esta experiencia individual en recursos y herramientas que hoy nos permiten escucharlo y aprender muchísimo. Estoy hablando del doctor Luis María de Lupi. Luis María, ¿cómo te va? Bienvenido. Un placer encontrarte hoy aquí. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. Buen día a toda la gente del país que está aprendido y está entusiasmado con saber más sobre la salud. Sí, totalmente. Y, sobre todo, nosotros, este es un programa de servicio en el que intentamos acercar información fidedigna, pero, sobre todo, una mirada que nos permita, esencialmente, hacernos responsables de las decisiones individuales que impactan en nuestra vida, definitivamente. Más allá de todos los demás consejos y sucesos, es eso. A vos te sucedió algo, en términos personales, que te hizo evaluar cuán importante era poder sentirse mejor, con hábitos nuevos, con costumbres. Contanos un poco de qué se trata esta experiencia. Bueno, justamente, bien lo decís. En realidad, tuve que perder mi salud para darme cuenta que sabía muchísimo de enfermedades, Natalia, pero sabía poco de salud. Y, bueno, llevé esto para poder recuperar mi salud. Tuve que empezar a estudiar mucho sobre aquellas cosas, esas bases del primer médico que tuvimos de la medicina occidental, Hipócrates, que ya nos dejó un montón de legados que tenían que ver con el cuidado y con los hábitos saludables y cómo construimos la salud en el día a día, ¿no? Muchas veces pensamos en, bueno, en las pastillas, en las vacunas como una solución, pero, bueno, primero tenemos un sistema inmune que es muy capaz y que nos ha atraído en esta evolución de la humanidad hasta aquí y que tenemos que trabajar en reforzar ese sistema inmune porque son nuestras propias defensas, ¿no? Es como si vos tenés tu país y para resguardar la soberanía tenés la gendarmería, tenés el ejército y todo lo demás y no le das bolilla a eso y solamente pensás en las bombas, ¿no? Entonces está buenísimo poder reforzar toda esa capacidad que tiene el ejército interno de podernos enfrentar a todos los bichitos que siempre existieron y que van a seguir existiendo este actual y los que van a venir porque, digo bichitos para que la gente pueda comprender, porque un virus no tiene vida sino que un virus es una partícula que tiene una cápside pero que no tiene vida en sí entonces puede abusar de entrando a nuestro cuerpo y utilizar la maquinaria para replicarse pero bueno, no tiene vida en sí entonces es importante que empecemos a trabajar en esos aspectos que fortalecen esas defensas internas que todos tenemos y que muchas veces, bueno, vemos claramente que los casos que actualmente están más afectados son las personas más añosas, más complicadas, con polimedicadas, con muchas patologías, con comorbilidades y que justamente nos hacen prestar atención de que ahí existe un sistema inmune que está deprimido Un ejército que está debilitado, digamos Claro, por eso vemos a los chicos, aunque pueda existir algún caso en edades menores pero vemos que los chicos o las personas jóvenes son muy poco afectadas con enfermedades, con una enfermedad grave ¿Por qué? Porque tienen su sistema inmune todavía en condiciones Por eso mi aporte hoy a todos los que están acá viendo este programa es que podemos trabajar en construir nuestra salud con hábitos claros y hay un legado que nos dejó Hipócrates que es que el alimento es nuestra medicina y que la medicina es nuestro alimento Entonces, si no reparamos en ese aprendizaje, en ese legado estamos equivocándonos mucho porque el combustible que le ponemos a este cuerpo es fundamental para construir ese ejército en las mejores condiciones Entonces, por ahí hay que entender que hoy en día por ahí estamos muy... Algunos tenemos suerte, otros no, de estar sobrealimentados y eso es un gran error, ¿no? Porque al estar comiendo demasiado nuestro sistema está como distraído en la digestión permanente y estamos perdiendo energía desde que nos levantamos hasta que nos acostamos porque estamos haciendo digestión Inclusive, tenemos un error muy grande con respecto a los hábitos que cenamos muy tarde en la Argentina, nos acostamos muy tarde y eso es terrible para nuestro sistema inmune porque nos vamos a dormir y vamos a hacer la digestión en vez de dejarlo a nuestro médico interior que haga la autorreparación, que haga la limpieza que necesita el cuerpo para que al otro día esté en condiciones de poder estar pum para arriba, por decirlo. Bueno, entonces un hábito que tomamos de lo que mencionas sería comer más temprano para que quien nos escucha diga Bueno, ¿cómo lo implemento? ¿Qué horario sería lógico para poder cenar y que la digestión se produzca de la mejor manera? Bueno, yo promuevo la autogestión de la salud por lo tanto, cada persona tiene que ir haciendo su propio trabajo Seguramente la persona que coma a las 10 de la noche va a empezar a las 9 y media después a las 9, después a las 8 y media tendríamos que copiar Natalia lo que hacen algunos pueblos centroamericanos inclusive en Brasil se utiliza la cena temprana o sea, me parece que es un hábito un mal hábito que hemos llevado a nuestras vidas y que tiene mucho costo para nuestra salud porque, como te decía, nos desgasta nos quita energía para lo que la debemos tener entonces, lo más temprano que podamos eso es lo mejor si puede ser entre las 7 y media, 8 es lo ideal no va a ser lo mismo al invierno que al verano claro está, ¿no es cierto? Entonces, es importante que tengamos nosotros tenemos un reloj biológico, Natalia que está en consonancia con la luz y la oscuridad entonces, ese reloj lo tenemos que respetar porque nuestra alimentación está enritmado con ese ritmo biológico y nuestro patrón de descanso y de reparación también está sintonizado con eso por eso tenemos una glándula que secreta melatonina cuando la oscuridad se produce, cuando el sol entra en su ocaso se empieza a producir esta hormona que es antioxidante, reparadora tiene un montón de beneficios que es importante recuperar estamos hablando de comer lo más temprano posible cena liviana, no te vas a correr un maratón así que está bueno que te comas algo libarito una sopita, una fruta, una ensaladita y ya está, porque te vas a dormir para que puedas tener un sueño reparador y que te vayas a dormir lo antes posible también para que tu cuerpo tenga la capacidad de autorrepararse esto es muy importante que se entienda nuestro cuerpo ya tiene un médico interno que sabe perfectamente lo que tiene que hacer muy fácil de entendernos cuando nos cortamos la mano enseguida se produce una coagulación la cicatrización y se repara bueno, eso mismo pasa por dentro entonces, tenemos que confiar en nuestro médico interior porque lleva millones de años de especialidades y sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mantenernos sanos el cuerpo siempre está buscando la salud si encuentran la enfermedad en el camino es porque nosotros no fuimos buenos administradores de estos hábitos que construyen nuestra salud alimentación, descanso apropiado actividad corporal es decir, nosotros somos 70% agua Natalia lo sabes bien ¿qué pasa con un agua cuando está estancada? un agua estancada se podrefea bueno, como somos 70% agua si estamos estancados, quietos, sentados en el sillón todo el día mirando tele o con un trabajo sedentario ¿qué nos va a pasar? vamos a tener un agua acumulada quieta y también vamos a debilitar nuestro sistema inmune entonces tenemos que movernos tenemos que empezar a hacer actividad corporal para que justamente ese agua no esté estancada esa agua no esté estancada y que podamos darle también otro beneficio a nuestro cuerpo porque además cuando hacemos actividad física depuramos, limpiamos toxinas de la alimentación de la polución ambiental etcétera, etcétera porque a través de la transpiración también sacamos residuos tóxicos que si no están quedan acumulados en nuestro cuerpito entonces, actividad corporal muy interesante hay que, sí repasarlo, a ver actividad corporal la alimentación lo menos posible la comida principal al mediodía cena livianita irnos a acostar lo más temprano posible y la actividad física y, bueno podemos seguir hablando pero tenemos poquito tiempo porque son muchas cosas para recuperar y fortalecer este sistema inmune que es nuestro verdadero ejército que nos va a proteger de este virus de todos los virus y bacterias y parásitos que pueden existir y que están alrededor siempre nuestro desde el comienzo de la humanidad Mira, Luis María es un tema muy interesante que nos venís a traer es que creemos es un primer escalón sumamente interesante por supuesto seguro te vamos a volver a contactar porque hay mucho por compartir porque lo importante como vos bien decías es sentirnos bien y para sentirnos bien mirar todas las cosas que podemos hacer y colaborar con nuestro organismo para que eso suceda ¿no? Sí, totalmente bueno, a mí como bien decís por una experiencia personal de haber perdido mi salud yo siempre lo digo soy un médico formado en una universidad pública a mí me pagó la carrera todos los argentinos que están escuchando hoy no tengo conflictos de interés yo realmente estoy para ofrecerle salud y promover la salud en la comunidad con los hábitos que realmente con estas acciones que el cuerpo necesita para sentirse vital y sentirse pleno muy bien te vamos a volver a contactar educarnos es mucho mejor que medicarnos así que ahí está el gran secreto y el gran desafío Luis María abrazo grandísimo bueno, muchas gracias a vos y un abrazo a todos los argentinos y un abrazo y un abrazo Gracias.